Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti mi corazón Puede estar ahí El cielo se viste de grana Jamás se ha visto así Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti mi corazón Puede estar ahí El cielo se viste de grana Jamás se ha visto así Y el humilde pesebre Ahí en Belén Ha nacido el Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Al Rey de Israel Emanuel Pastores y magos vinieron aquí a rendir Adoración Cuando ha llegado el regalo de Dios Paz y salvación Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Al Rey Papaz y Jerusalem A kindness y subservir Música Música